Gracias por ver el video. La marcha es el 5, deja todos los primeros metros, 6, 3, 3, 6, cabeza a cabeza, dos cuerpos lo hace el 8, al hocico por fuera el 9, en el quinto lugar el 1, el pescuezo el 5, pasan ahora por los 700 metros, casi mitad de codo el 3 por dentro con medio cuerpo, ventaja sobre el 6, a dos cuerpos y medio lo hace el 9 y el 8, pasa atrás el 5, ahora es el 1 quien cierra la marcha, no hay variantes en los 500, siempre el 3 al frente, medio cuerpo la ventaja sobre el 6, a 4 largo lo hace el 8, el 9, más abierto el 5, a dos cuerpos sigue cerrando la marcha, el 1, pisa la recta final, 400 metros para el disco, el 3, pequeña ventaja sobre el 6, el 6 que vuelve y lo emparezca varios cuerpos, el 5, el 1, el 9 y el 8, últimos 300, el 6, pequeña la ventaja sobre el 3, rápido del fondo viene el 5, descuentan ahora los últimos 200 metros para el disco, el 6, empieza a estirar, ventajas al 3, al 5, muy abierta, carga el 1, que busca el segundo lugar, pocos metros, gritalo, grunión, gritalo que ya ganó el 6, con ventajas apreciables sobre el 1 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.